Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy fuimos a la Walmart y vean lo que me compré. Más cartas de Pokémon. Ustedes saben que yo soy un gran fan de estas cartas. Entonces debo de abrir. Vamos a abrir. Este pack que lleva, que según lleva un sobre lleno de cartas. Sí, aquí está el sobre. Vamos a abrir esto. Esto es bien difícil para abrir. Dice que no. Ahora se pone aquí. Listo. Ya está abierto. Primero tenemos a Charcadet. Wablu. Pansear. Wiglet. Wiglet. Mela. Slitherwing. Litterwing. Wiglet. Luego tenemos a... Gourgast. Wiglet. Que parece según como una calabaza. Wiglet. 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 Wiglet.